Hay que tener algo muy claro, las compras no son el fuerte de los gobiernos priistas, o por lo menos no son el fuerte de los gobiernos priistas cuando son a beneficio de la sociedad. Las compras para los gobiernos priistas es para beneficio de ellos, no para la sociedad. Eso me preocupa bastante y queremos ser muy claros. La sociedad percibe una colusión peligrosa, dañina, corrosiva de las autoridades con los delincuentes. Tenemos una sociedad temerosa que no denuncia por miedo. Gobernador, le hacemos un llamado en nombre de todos los sinaloenses que deje de orillarnos a estar acostumbrados a un Sinaloa violento.